El Centro de Salud de la Comunidad del Macho en el municipio de Tecuala del estado de Nayarit permanece cerrado a casi un mes de que en este sitio fuera agredida física y sexualmente la joven pasante de medicina encargada del lugar. Los candados se encuentran cerrados y una cinta advierte la prohibición de entrada, a pesar de que las autoridades aseguran haber dado con los responsables. Las repercusiones de la tragedia comienzan a tener implicaciones en la salud de los pobladores. En múltiples casos los habitantes lidian con remedios caseros frente a padecimientos y accidentes que requieren la atención de un médico. La bicicleta se me quebró la porquilla y me arranqué mi uña y me reventé este dedo y este otro y este otro y no tenemos nada de ayuda, no tenemos la culpa nosotros lo que sucedió, que se ponga a pensar el gobierno en eso, que no tenemos la culpa. Lo que hicieron eso lo hicieron en punto de borrallera, drogadicto. A decir de los pobladores, las propias autoridades de salud de la entidad amenazaron a la comunidad entera con negarles el servicio médico en todo el estado como represalia por la agresión que sufriera la joven pasante. De hecho el doctor que vino dijo que tenía cinco años de castigo en la clínica, que no íbamos a tener servicio médico y que no nos iban a atender en ningún lado de que fuera aquí en Tejuela, apenas el conductor particular. O sea que a final de cuentas quienes le están pagando son ustedes. Somos nosotros los que estamos pagando por culpa de malhechores. Que nos van a castigar por cinco, por diez años, pero pues no sabemos la razón, porque pues ahí vamos a pagar justos por pecadores. Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó. La amenaza se ha cumplido y quienes han hecho el viaje a la cabecera municipal y a otras partes del estado en busca de atenciones médicas se han encontrado con la negación del servicio. Lleva a ser un mes, no, no tenemos servicio. Y nos quitaron el servicio también en Tejuela. Nosotros no, yo soy impertencia y mi esposo es diabético. La población ha hecho un llamado a las autoridades para que rectifiquen la postura y levanten el castigo a la comunidad, dada la gravedad de algunos enfermos. Quedarnos sin doctor para nosotros es malo, porque aquí hay mucha gente mala del corazón. Imagínense cómo vamos allá, allá. A Tejuela no llega, hay gente que no llega a Tejuela mala del corazón. No tenemos nada de apoyo, ahí está cerrado eso. La joven pasante a médico agredida en este lugar culminaba su servicio en el mes de enero. Los habitantes desconocen si será hasta el próximo mes de febrero, mes en que regularmente se hacían los cambios, cuando contará nuevamente con un pasante. En el estado de Nayarit, enviado especial Cadena 3, Omar Hernández.